Aunque otros les pongan un cordón sanitario, Vox ha superado las etiquetas y ha convencido al electorado canario. En las islas han logrado dos diputados, uno por cada provincia, y en islas como Lanzarote han pasado de no tener representación a ser la quinta fuerza política insular. Bueno, pues las principales conclusiones han sido que ha subido mucho los datos aquí de votaciones en Vox, ¿no? Hemos, tanto a nivel del Senado como a nivel del Congreso, hemos más que duplicado lo que es tanto un porcentaje y subidas de votos impresionantes, a pesar de la baja participación, ¿no? Que eso, al comparar los datos absolutos de votos, tiene que tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, muy contentos y sobre todo también contentos a nivel nacional, que es muy importante, ¿no? En la provincia de Las Palmas, Vox ha cosechado más de 64.000 votos, superando a Coalición Canaria-Nueva Canarias y colocándose como la cuarta formación en seguimiento, quedando a tan solo 10.000 votos de Podemos. El representante en el Congreso por Las Palmas, el abogado Alberto Rodríguez, tendrá dedicación exclusiva y junto a sus 51 compañeros podrán modificar leyes, pero especialmente quieren evitar la subida de los impuestos. Cualquier ley que surja, que veamos que va en contra de los intereses de los ciudadanos y de todos los españoles, pues intentaremos cortarlas y atajarlas de la forma que se pueda, democráticamente, y claro, tal como marcan las herramientas que permite la Constitución. Vox se considera un instrumento del Estado y por eso no van a ser revanchistas con el nuevo Gobierno. De momento, con la cantidad de diputados que tenemos, no podemos hacer otra cosa nada más que intentar cambiar todo lo que se está haciendo mal en la política española y esperar que en un futuro tengamos un mayor apoyo para poder implantar las políticas de Vox y cambiar el rumbo de la política de España. Con respecto a los asuntos insulares, aunque insisten en que su proyecto será integral y sin localismos, sí vigilarán que no se mueva el 75% del descuento a los residentes. Gracias.